En este auto se movilizaban los dos policías y el detenido. El estado en que quedó evidencia la gravedad del choque con un camión. Se presume que el carro pequeño se le ve encima al camioncito. Es lo que dicen los señores testigos de aquí los moradores. En el accidente falleció el cabo William Mantilla Torres, mientras que su compañero quedó herido al igual que el detenido que trasladaban a Guayaquil. Venían de una audiencia de un caso antinarcótico de Invalsar. Existen versiones de que hubo un intento de fuga y ello provocó el choque. ¿A dónde fueron trasladados? El compañero que está ya muerto, el Daule, a la muerte. Y el otro compañero al hospital de la policía de Guayaquil. El conductor del camión huyó del lugar. Alfonso Reyes, Gama Noticias.